Dale, no, dale, dale Una, dos, y Asesina Asesina Llegando a los míos Pero eso se queda así Ya Llegando a los tigres, el banquero Ya me invito de palo, me llevo donde yo deseo Si te aclaro, no sé conmigo, nadie puede from gas Si te fijas, porque me ha tirado, se quiere retirar Para detrás de negocios que me llegan a la mesa En el revés del mundo, en las manos, me besan Transporte marítimo, aérico, 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 aérico Yo no soy humano, yo soy un héroe de reto Hoy me he dado en la calle con la toga y el reto El que tenga grano, que me rete No quedaré un loco, pues yo grande el loco Sécate los mucos, yo convisto en oro Todo lo que yo toco, no trabajo con ustedes No breco con roco loco Hoy yo tengo los bolsillos como la barrita del bro Me luco, me buco, me di humo, me luco Regalo los cuartos de bobo y los buco No me pare bola que yo tengo todos los trucos Y si me queda roto no me asusto, voy Yo de pan de boi, yo sé lo que soy, yo sé dónde estoy Nigga, pa' los demás bobo yo no estoy Vengo a demorar con una mala que tengo en San Roy Todo el mundo me tiene para, me parejo a Bantro Y dos millones de una, pero una más yo puedo llegar Yo no vine pa' quedar aquí, le godamos pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá, le godamos pa' allá Y luego a parar, porque tengo ratos sin retirar En esta mania que don't stop 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 En esta mania que don't stop